Es el momento, es el momento Muy buenos días a todos, soy Follagon y bienvenidos a Pokémon Luna Nudelok, bienvenidos chicos a esta gran diésima serie Y vamos a empezar, no sabéis las ganas Pero las ganas que tenía de empezar esta serie Desde que empecé Pokémon Sol Dije mira, o sea, de hecho, de hecho Estuve a punto de empezar Pokémon Sol siendo ya Nudelok Así que llevo unos cuantos meses esperando Sí o sí a esta grandísima serie Antes de nada hermanos, bueno, antes de nada Antes de que el profesor me dé la turrita Hermanos, perdí el anterior bloque Así que es hora de hacer toda la serie entera Con un maldito Kiki De verdad, esto me da mucha vergüenza, en serio Me da pero mucha, mucha Y lleva a ser toda la serie con un Kiki Esto, esto, hermanos, hermanos, no soy Folla No soy Folla, por cierto, también Si alguien me quiere hacer una foto De perfil de YouTube Que sea parecida a la que tengo actualmente Pero con el Kiki, en plan rollo para esta serie Pues se lo sería eternamente agradecido Para hacer la gracia, yo que sé Y también, hermanos Sabéis que pido likes cada principio de serie Sabéis que me va a dar mucha vergüenza Hacer el Kiki este Sabéis que va a ser un bloque Muy pero que muy complicado Podéis llegar a 100.000 likes Llegamos a 100.000 likes En el Pokémon Rojo Shiny No digo nada Así que esta vez, hermanos Yo creo que también lo merece Reventad ese botón de likes Si llegamos a 100.000 likes En menos de 24 horas Prometo algo Prometo algo que creo que Os va a molar Eh, no digo nada Pero lo prometo Si llegamos a 100.000 likes En menos de 24 horas Lo tendréis Os lo juro Que lo tendréis Un sorteo de estos que dices Puede estar bastante, bastante bien Así que lo dejo ahí Y ya está en vuestras manitas En fin, tienes una llamada Profesor Kukui Kukui, madre mía De verdad, estoy acojonado Madre mía El Kiki El Kiki Quizás si me subo esto un poco Se vea algo más Yo que sé Mira, eh Yo también me coloco la cámara Que de querido Fukui Eh, Fukui Ja, ja Fukui, tío Fukui es un youtuber Kukui No Fukui, gilipollas En fin Eh, sabéis que el luna empieza Bastante lento Así que vamos a ir pasando rápido Rápido, rápido Porque hoy quiero Eh, escoger a los iniciales Que Hermanos Tema iniciales Tema Vidas también Que ha sido un tema bastante Eh, controvertido En los comentarios Mucha gente se ha enfadado Porque Fola, ¿por qué 20 vidas? ¿Por qué no 10 o 0? Como es un Nudlock normal Si no sería Hardlock Sabéis que la diferencia Entre Nudlock y Hardlocks Principalmente son las vidas Pero quería llamarlo Nudlock Eh Porque creo que ahora mismo Un Hardlock Sería tener 10 vidas O menos vidas Y más de 10 vidas Sí que sería un poquito más sencillo Eh, así que nada No, 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 no ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Folana? Evidentemente Soy folana Pero folana súper blanquita Ahí está ¡Folana, hermana! Tu nombre Me llamo Folana Claro que sí Madre mía, la música Qué temazo, tío No sabéis las ganas Que tengo de empezar A este juego De verdad, eh Tengo unas ganas Exageradas Pero, pero Exageradas De verdad Me cago en la con Ahí está Folana Ahora sí Se para el juego Se bloquea Folana ¡Sí, soy folana! Claro que sí No ves la voz que tengo Así de detectía De aguda Vale, perfecto Así es la reserva personal Sí, venga Folana Que empiece ya Ahí está Piquipeca a la izquierda Rockraft a la derecha Espero tener por lo menos Un Rockraft No estoy llamando Rockraft Que es clave con el ataque Z De tipo Roca En un futuro Recordéis que Me dio mucha seguridad Etcétera, etcétera Pero en fin Esto sabéis que es Episodio por episodio 20 vidas Principalmente porque Había un error en los Nuzloc Que lo que hacía era Siempre Atrapaba Pokémon Y aunque se morían 2 o 3 en cada episodio Al episodio siguiente Seguía teniendo Pokémon Así que quiero darle un límite De 20 Pokémon 20 vidas En este caso 20 vidas Más la vida 0 Porque sé que este juego Es complicado Es complicado de cojones Complicado de narices En fin Ya estáis viendo la introducción Que creo que todo el mundo Ya la ha visto Ahí está nuestra querida Lilia La waifu del canal Que va a ser Va a ser un poco Un poco Un poco lesbianismo esto ¿No? Un poco lesbico Lesbianismo Eso me acabo de inventar una palabra Ya lo sé Sé que me la acabo de inventar Pero me explico Lilia y Folana Van a tener una relación Bastante estrecha No sé si sabéis A lo que me refiero ¿Verdad? Hermanos Madre mía El Kiki tío No estoy acostumbrado A grabar con esto Además tengo el pelo Medio corto Y el Kiki es súper Súper mierda O sea que no hay pelo aquí O sea aquí no hay pelo Prácticamente ¿Vale? Y voy a tener que hacerlo Todos los episodios Madre mía No estoy preparado ¿Vale? No estoy preparado para hacerlo Yo lo sé Tú lo sabes Se puede saltar esto tío No se puede saltar obviamente Vale Otra cosilla 20 vidas Principalmente porque Quería que Que se hiciera largo el juego Se hiciera complicado Y hubiera algún límite de vidas Entonces no quería 10 Porque 10 va a ser imposible Pasárselo Pero sí que quiero 20 ¿Te imaginas que me lo paso con menos 10? A ver la idea es que no muera nadie ¿Vale? Ahí está Pokémon Luna Presenta por Game Freak Mejor introducción de Pokémon de la historia Ya lo sabéis Bueno ya conocéis la Eh Pokémon Sol Vaya todo el mundo ha visto ya Pokémon Sol en mi canal Todo el mundo Pero alguien no Pues si alguien no Pues te animo a que te suscribas al canal Si no te suscribes hermano Voy a estar todos los días a las 4 de la tarde Hora peninsular de la española En este canal Jugando Pokémon Luna Haciendo lo que probablemente sea la mejor Serie Del fucking canal No lo digo No lo digo yo Lo hice todo Ya lo diré Ya lo diré cuando acabe ¿Te imaginas que acaba mañana? Acaba yo que sé Puede acabar mañana perfectamente Me puedo quedar sin ningún Pokémon Perder el combate Y ya está Sabéis que si pierdo un combate Pierdo el juego Así que no es lo que quiero ¿Vale? No es lo que quiero Ahora 20 vidas ¿Por qué? Porque quería el límite de Pokémon muertos 10 eran muy muy pocas vidas 20 me parece bastante bien Y además ha sido un guiño A esa primera serie que hice con vidas Que fue con 20 vidas Que fue Pokémon Plata Harlock Que fue una serie de las mejores de mi canal Como lo sabéis Y quería darle Yo que sé 20 vidas Así que nada 20 vidas Más la vida 0 21 en este caso Y ya está Vamos a ver Qué tal Se me da Ahora Tema inicial Tema inicial Bastante Criticado Mucha gente dice Fall a Rowlet Rowlet No voy a pillar a Rowlet Que ya le pillé en Pokémon Sol Así que estamos entre dos Hay Jafaliten Hay Jafapoplio ¡Ah! No tengo ni idea de quién elegir De verdad No tengo ni idea Porque unos son muy buenos Para unas cosas El otro es bueno para Otras cosas Poplio Es bueno De cara al final Principalmente porque Gana el tipo Hada Y contra los dragones Les hace un daño que flipas Aunque tampoco hay mucho dragón En Pokémon Luna Pero sí que es clave también Para el tipo siniestro Por ejemplo Que Zayno tiene un tipo siniestro Que es uno de los Kaunas Lo cual sería interesante Pero o sea Hay que decir Ya empezamos con las estrategias Ya empezamos con todo Bueno ya me puedo mover Ahí está ¡Bien! ¡Qué guapa soy! ¡Por favor! ¡Me fornicaba! ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Hola ¿Qué tal? Madre mía Otra vez Pokémon en 3D ¿Qué juegazo fue Pokémon Sol? De verdad Y qué vergüenza me está dando esto Espero que me toméis en serio Al menos ¿Vale? Ya sé que tengo un gran frontal No te lo niego Tengo una frente bastante importante Por cierto Ayer también En teoría Empecé nueva serie Pokémon Dragon Ball Pero Pokémon Pokémon Dragon Ball Dragon Ball Si no lo habéis visto Pues la verdad es que tiene buena pinta No sé si haré una serie entera O la haré en directo O algo así No lo sé Depende del apoyo que ha tenido Así que Cuanto más apoyo tenga Pues mejor evidentemente Esto es como todo Así que ahí está Vale Esto lo estoy pasando evidentemente Porque ya lo conocéis Quería hablar del tema Del tema de los iniciales ¿Litten o Poplio? Tengo serias dudas ¿Vale? Mucha gente ha hablado de Litten Porque es muy bueno Contra casi todas las pruebas Casi todos los Kauna Además Incineroa es un Pokémon Muy bueno físicamente Y además con buena defensa Y tiene un muy buen ataque Z De tipo fuego Como sabéis Además reventaría Lurantis Que tanto daño me hizo En su momento En Pokémon Sol Es que Pokémon Sol Perdí varias veces Para la gente que lo sepa Y Lurantis me hizo perder Varias veces Creo una vez O algo así por el estilo Y me hizo un dolor de cabeza Bastante importante La cosa es Litter es bueno para eso Poplio moriría Frente al Lurantis Pero Poplio por ejemplo Contra Wishiwashi Lo haría bastante bien ¿Entendéis? Entonces Tengo miedo a esos dos Al Lurantis Y al Wishiwashi Evidentemente puede pasar Cualquier cosa en la aventura O sea La aventura es la aventura Puede haber críticos Puede pasar Puedo tener mucha mala suerte Ya lo sabéis Pero miedo así de primeras El Wishiwashi Que es el pez ese enorme Puede hacer un daño terrible Y es la segunda prueba Y... ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que prepararte ya La caja de cartón de tu cuerpo De verdad De tu cuerpo De tu cuarto No de tu cuerpo Folagoro Folana No Folagoro Folana Venga vamos para allá Vamos a centrarnos un poco En el juego también Porque coño Venga entramos aquí Ahí está Bien Un gorro y una bolsa Super kawaii de Zune Folana Que guapa es mi niña Mírala Mírala que guapa es Ole Folana Que me vas a ganar el Nudlo El Nudlo El Nudlo Evidentemente he puesto a Folana Porque Folana es campeona De Nudlox como bien sabido Ha perdido menos Nudlox Que Fola Así que por eso Pongo a Folana Porque me va a hacer ganar El Nudlox Ah Que se me ha olvidado Que se me ha olvidado Decirlo O sea Folagoro ¿Se te va la olla o qué? Sí Se me ha ido la olla también ¿Vale? Si pierdo Este loque Que puede pasar Dos cosas Que pierdo un combate O que pierda todas las vidas Como pasó en Pokémon Rojos Bueno en Pokémon Rojos Sinielo perdí el combate Y perdí O sea Vale Pokémon Rojos Sinielo no cuenta ¿Vale? Porque madre mía Vaya 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 Mewtwo Vaya vaya puñetero Mewtwo Me cago en la cona Si pierdo No me corto el pelo Al uno Ni al dos Ni al nada Lo que voy a hacer es Teñírmelo De blanco Entero Entero O sea Tintarme el pelo de blanco Ya está Eso es Y nunca me teñío el pelo ¿Vale? Entonces Teñirme el pelo sería Algo muy duro para mí De verdad Porque creo que no me queda bien Porque soy muy blanco Y coño Una persona blanca Tenéis el pelo de blanco Pues creo que no me quedaría bien Así que Ahí os lo dejo hermanos Va a estar jodido ¿Vale? Va a estar jodido Me da a mí que Imagínate 2018 Si voy haciendo Nudlogs Si pierdo el bloque Si pierdo el bloque Me he metido un puente O algo así Yo que sé La cosa En fin Ruta 1 ¿Podría ser ya primer Pokémon de ruta? No Primero hay que ir a por el inicial Tengo unas ganas de ver Que primer Pokémon me sale Sería clave Sería clave que me saliera Pichu ¿Vale? Pero excesivamente clave O sea Pichu Sería La solución Básicamente a Al Wisiwashi No lo sé A ver Mi idea es coger al ítem ¿Vale? Pero tengo dudas He puesto un tweet en Twitter De a quien elijo Ahora lo miraremos En cuanto esté Para elegir A ver quien ha ganado Quien no está ganando Porque creo que Hay un 30 Y no sé cuántos por ciento Los tres Los tres están en 30% Así que Es que está la cosa muy igualada Y está llevando ya un montón de votos Te ha acojonado ¿Vale? Te ha acojonado Me cago en la cona En fin Que sí Los entrenadores Madre mía Que tú Rita Me estáis dando La madre que me parió Empieza muy lento el juego Eso es algo que tú y yo Y todo el mundo sabe Hasta que no me dan el primer Pokémon Y puedo captar el primer Pokémon de ruta La cosa es hablar Y hablar Y hablar Si queréis Evidentemente que lea los diálogos Que los leeremos Pero este primer episodio No quiero leerlos Porque si no se hace demasiado lento Y no quería tampoco saltarme El principio del juego Evidentemente Por cierto Estamos en Pokémon Luna Es de noche siempre Bueno siempre no Siempre que grabo De día ¿Vale? Si yo grabo de día Pues es de noche Vengamos Ahí está Tenemos que ir para allá Que ahí está Lily Que ha entrado Y ahora le pasa El tema de los Spearows Y luego me dan a elegir Creo Es que es extraño ¿Dónde se me ha metido esta chica? Pues quiere La voy a seguir Como buen violadora De niñas pequeñas Que sí Sí voy para allá Folagora Vamos Fukui Fukui tío Yo qué sé tío Se me ha ido la valla ¿Vale? Madre mía Venga tira para Coño Me para en cada 5 pasos Ahí está Que está con Con la mierda Del puto Pokémon ese Que sale de la bolsa Todo el puto rato Madre mía Qué turrita el Pokémon también Hay que decirlo todo La turrita del Pokémon Is here Estoy grabando por cierto Te imaginas que lo estoy grabando Eso sería muy gracioso La verdad Eso sería más gracioso Que perder 5 loques seguidos Vale no Estoy grabando Confirmamos Vamos para adelante Madre mía Pokémon Sol Qué jugazo tío De verdad que a mí Tenía miedo en un principio De que el juego fuera malo Que os aburriera Etcétera Etcétera Para nada O sea el juego está en un nivel Aquí arriba Y a ver si Con suerte sale el Pokémon Stars Este mismo año Y puedo hacer este juego En HD Evidentemente A ver La cosa es que En teoría dentro de poco Se va a anunciar Un Pokémon para Nintendo Switch Del cual va a ser Pokémon Stars Que va a ser Este mismo juego Remasterizado en HD Con evidentemente algo nuevo Con Pokémon nuevos Etcétera Etcétera Vale ya está Lilia La turrita de Lilia Ahí No te escapaste Cosmog Mierda Ya todo feliz El Cosmog Y a ver si tampoco La verdad es que Esta escena es muy buena Vale Y de noche Esta escena Queda mejor Además A Cosmog Le pega más La luna que el sol Porque es más oscuro Es más No sé ¿Me explico? Venga vamos Hay que tirar para adelante Vámonos Vámonos Ahí está Ayúdame Que yo no tengo huevos A ir a por mi Pokémon Tengo huevos a meterme En mitad de la De la Esta Donde está mi madre Y tal Pero no tengo miedo Joder ¿Qué te pasa? No sé hablar No sé hablar ¿Vale? No sé hablar Quería hablar como Lilia Y he hablado pues Efectivamente como Lilia Una retrasada mental Vámonos No me responden las piernas Responden las piernas De una hostia De una hostia Dale al joystick Cona Dale al joystick Venga te caes Te caes Y te caes Y ya está La tercera bola vencida Porque llegamos Es que me Madre mía tío Es que me lo estoy tomando a risa Pero este Loki va Va a dar muchos gritos Yo lo sé Yo lo sé de primera mano Ahí está Explota y aparece Tapu Koko Precioso eh La introducción de Tapu Koko es Fantástica de verdad Es brutal Pero brutal brutal A mi me encantó Probablemente sea Mi legendario favorito De la región eh Porque Marshadu Todavía no sabe nada Marshadu es el inicial Bueno el inicial El legendario dulce Ay menos mal Que turnita me está dando Pues eso Ahora leeré Los twitters Los tweets De De a quien elijo A Rowlet Poplio O Litten A ver Si la gente vota a Rowlet No voy a elegir a Rowlet Ya lo digo O sea lo siento Desde todo mi fondo De mi corazón Pero no quiero otro Rowlet Porque además Ya conozco a Rowlet Y sé que a Rowlet Era un Pokémon Bastante malo El Poplio Y tú eres Que sí Que eres Lilia Todo lo que tú quieras La cosa del Poplio Es que no es bueno Al principio A ver Sé que al final Es bueno Tiene buena defensa especial Mucho ataque especial Pero creo que físicamente Y como Pokémon Para un Loki Creo que el ítem Es mejor Fuego siniestro Yo creo que es mejor Creo ¿Vale? Tampoco Tampoco lo sé mucho Tengo serias dudas Tío Pero serias dudas Tío Y no sé Quién con elegir Me cago en la cona A ver Me toca ya Casi casi elegir En nada En cuanto creo que ahora Vuelvo a despertar Y elijo Temazo eh Ahí está Cucuy Profesor No me des la turra eh No me des la turrita Me va a dar la turrita Y luego me va a ganar el Loki Es que lo sé yo Es que No tengo ninguna confianza Es que el Loki En este juego Es complicado O sea a ver Lo complicado realmente Es Las pruebas Porque la prueba Está el Pokémon salvaje Y un amigo Y son dos putos Pokémon Contra ti Entonces Esos dos putos Pokémon Si te atacan a la vez Te revientan Y tú no tienes potencia Para reventar O sea Dime tú Cómo puedo ganar a Wisiwashi Sin perder ninguna vida Sería hacerle un crítico O un rayo Con Raichu Yo qué sé tío Serias dudas Lo que os digo Serias dudas De cómo pasarme este Loki Pero más me vale pasármelo Porque no quiero pintarme El pelo de blanco O sea de verdad Pintarme el pelo de blanco Es jodido Como el pelo que tiene Lilia Pero blanco Como el pelo que tiene El caudán Pues así Pero blanco ¿Vale? O sea Miedo Miedo absoluto Bueno aunque Si pierden el primer episodio Ahí están Ahí están hermanos Ahí están eh Si pierden el primer episodio Bueno pues el Kiki Tampoco pasa nada Tendría el Grabaré la siguiente serie Con el pelo blanco Sin el Kiki eh O sea ya Eso sí Vale a ver Rowlet Litten A ver ¿Quién me mira bien? Este tío no tiene cara De ganarme un Loki Tío Perdóname eh Perdóname pero este tío No tiene cara De ganarme un Loki Yo lo siento Pero no tiene cara tío O sea lo siento No tiene ninguna cara ¿Quién elijo tío? Vale Voy a mirar Twitter un momento Voy a mirar Twitter Porque es que estoy Estoy que no lo sé Estoy que no lo sé ¿Vale? A ver Os voy a leer Lo que me dice la gente ¿Vale? Os voy a leer Dadme dos minutos Que esto es muy importante Es que es muy putamente importante Tiene cojones 38% Poplio 24% Roble 38% Litten Están empatados Poplio Litten Vale dice uno ¿Qué más das iba a morir? Ha dolido le digo yo Gracias Litten porque es el putamo Y con él no perderás el Loki Litten es el peor en stats El más competitivo es Primarina Es la puta verdad Yo me quedé flipando Cuando lo supe El más chetado es Primarina Eh Poplio le sirve mejor Con la primera prueba Y lo saben Poplio la primera prueba ¿Cuál era la primera prueba? ¿Rograff? No era Jungos Gumtions ¿No? Poplio es el mejor Primarina cubre bastantes tipos Agua Aguanta y pega Litten tiene ventaja Contra planta Fantasma Psíquico Hada Bicho Y acero Que es eh Todo Eh Litten Litten Que te mete una hostia De las buenas Litten Que si no te viene En la prueba De las plantas La cosa está en las pruebas Hay una prueba planta Que por ejemplo Yo puedo atrapar Un poco de tipo planta O tipo electric Tipo planta Perdón No al revés Eh Puedo atrapar un poco De tipo electric Es que creo que es mejor Poplio Que Litten Mira Mira no lo sé tío Al pinto pinto Gorgorito vale Pinto pinto Gorgorito Saca la mano De 25 En que lugar En Portugal Se esconde la mano Que tiene La Vieja Sota Caballo Y rey Litten Va ya está Pon Litten Y punto Serias dudas eh No quiero enfados eh No quiero enfados Y luego No quiero enfados Vale Dejadme plantear el bloque Y luego ya Si pierdo el ítem Me decís Te dije que mejor Poplio Vale Te lo dije Ya ya Ese vídeo Que pierde el ítem Me tenéis que poner Te lo dije vale Venga ahí está Ahora me dice que no Y se acaba el bloque Ya está No pasa nada Un miau tío Un miau Un gatito Un gatito Que va a ser un tigre Espero eh Espero porque No me da No digo nada tío Es que no veo No veo a Poplio Y a Brion En mi equipo tío Es que no lo veo No lo veo Venga vente conmigo No me des la turrita Hermano Creo que hay combate Ahora eh Con el Con alguien o algo No estoy muy seguro Nada claro eh Nada claro esto Pero en fin Es lo que hay El ítem Ahí está Parece emocionado Todo lo que tú digas Hermano Creo que ha sido Probablemente El inicial Más complicado De elegir En todo lo que llevo A la historia de mi canal Muy probablemente Se va a llamar Joel El primer botón de ruta Se llamará Castoro Y a partir de ahí Nombres de suscriptores Ahí está Uff Perdonad por este primer episodio Que es lento Pero ya a partir de mañana Empezamos Empezamos Ya a partir de mañana Miedo me da tío Miedo me da Por cierto Eh Al ser un Nudlock Y no Hardlock Me da la Pokédex Ahí está Puedo tener los Pokémon Tres niveles Como máximo Por encima Del Pokémon más fuerte De De la prueba O el líder O Kauna Lo que sea Así que habría que mirar Eh La primera prueba Es la de Liam Y no me acuerdo Que Pokémon tenía ¿Vale? No me acuerdo tío No me acuerdo En fin Ya está Ahora sí Nos tendremos que ir y tal Vale Vamos a dejarlo por aquí Y mañana Mañana empieza La fiesta De verdad Vale Vamos a dejarlo por aquí Chicos Espero que os haya gustado Estoy yo de Pokémon Eh Luna Nudlock Madre mía Perdonad por este primer episodio Pero Creo que tampoco ha estado tan mal ¿Vale? Serias dudas Litten creo que es Lo mejor Podéis dejar un like 100.000 likes Para el sorteito ese Rico rico Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo chicos Adiós ¡Gracias!